New York Amarco no se queda callada y nos relata qué fue lo que pasó realmente con la persona de servicio que hoy en día la está denunciando y también rompió el silencio y acusó de mentirosos a Elisa Veristán y a Javier Seriani de chismes no like. Esto se está poniendo bueno y te lo cuento todo aquí en tu espacio favorito Famous Cloud. Hace unos días una trabajadora de servicio de New York Amarco salió denunciando a la cubana debido a que recibió malos tratos por parte de New York Amarco. Ya conocemos que esta mujer pues es completamente un show andante y una de las cosas que decía la señora de servicio era que New York Amarco le había dicho que la iba a aplastar como una cucaracha. Así de gacha estaba la cosa. De hecho el día de hoy New York Amarco salió pues a defenderse a su manera y nos dijo que esta señora no es ni la primera ni la última que se queda sin trabajo en una situación de una emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Yo también me quedé sin trabajo y no había dinero para pagar. Así mismo como lo están escuchando de boca de la cubana pues New York Amarco no tuvo ni un poquitito de miedo en desmentir o mejor dicho en aclarar porque dijo que ella sí había dicho que le iba a aplastar como una cucaracha pero no precisamente como ella lo está indicando sino que la forma que va a utilizar New York Amarco pues es básicamente es enterrarla en los medios de comunicación porque si a ella le gusta pues decir algunas mentiritas pues a New York Amarco le gusta decir la verdad y pues eso es lo que está haciendo en este momento. New York Amarco nos comenta que la verdadera razón por la cual despidió a esta señora fue porque ella ya no quería hacer nada incluso nos comentó que esta señora quería mucho a su hijo Emilio y en varias ocasiones intentó pues aprovecharse de la situación para sacarle dinerito. Llegó a un punto que la señora de servicio le pediría al pequeño Emilio más de 200 mil pesos para que sabe que New York Amarco está realmente que echa chispas y lo confiesa de esta manera. Le pedías que hiciera cualquier cosa y te decía no es mi área. Amigos New York Amarco realmente nos hace reír en muchas ocasiones aquí pues queda cuestión de nosotros en quién creer. Particularmente me gustaría mantenerme objetivo en este tema porque New York Amarco hace una acusación bastante fuerte en todo este tema hacia Javier Ceriani y Elisa Baristein. Ella pues afirma que Javier Ceriani en sismes no like le pagó una gran suma de dinero a la señora de servicio para que ella hablara mal de New York. Están comiendo, están tragando y están sobreviviendo en esta patrón. New York Amarco dice que estos dos únicamente actúan por dinero y que básicamente ese es su trabajo pagar por falsas noticias y pues que ella lo entiende. Y le pagaron a esta mujer para que diera estas declaraciones y pues. Sin embargo la primera que saltó a desmentir esto fue Elisa Baristein a quien presuntamente New York acusa de ser una mujer Q con eso que termina en Leda y por eso no estuvo a su lado en ricas y millonarias. Sin embargo Elisa dijo lo siguiente. No necesitamos bajarnos la ropa para generar dolaritos. Esa es la diferencia entre tú y yo o hablar mierda. De la gente en un chacaleo para tener rating y repercusión. Nosotros jamás le pagamos a nadie. Mientras que Javier Ceriani salió con el siguiente comentario. El que nos menciones nos ayuda mucho porque tú siempre nos das mucho número porque eres una payasita y nos ayuda mucho aunque digas groserías de nosotros. No pasa nada, no nos aguitamos. Pero dijiste algo muy delicado que le pagamos a María Inés. Javier Ceriani desmiente esto mientras que la misma Elisa Baristein vuelve a ponerse encima de esta noticia diciendo que ella vive en los Estados Unidos y también que está nacionalizada pero ella no puede ver ningún maltrato hacia una persona de su nacionalidad y mucho menos viniendo por parte de una cubana, por parte de una persona como Nur Camarco que ni siquiera pues es de origen mexicano. Ustedes están en lo mismo. Yo realmente en esta parte sí coincido mucho con Elisa Baristein. Si esto llega a ser cierto pues Nur Camarco deberá pagar las consecuencias. ¿Ustedes qué opinan? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.